Intentaban enviar al extranjero 4 kilos de cocaína, escondidos en una maleta, pero no llegaron ni al aeropuerto. Dos personas fueron detenidas por agentes de inteligencia de la Erincri de San Miguel, a bordo de un taxi en el cruce de las avenidas Costanera y Escardó. En cuyo interior, como se dice en las tapas, se ha hallado acondicionado esta droga, dos paquetes de droga que estaban esparcidas sobre la tapa y sobre la base de la maleta. Ya ha realizado la prueba de campo, se ha determinado que es clorhidrato de cocaína. La maleta estaba acondicionada con papel carbón para evitar los rayos X. Los sujetos identificados como Manuel Augusto Rosales Penadillo, de 42 años, y Luis Enrique Salamanca Coquis, de 60, explicaron a la policía que intentaban entregar la maleta a otras personas en el aeropuerto, pero que no sabían que contenía. El taxista que lo transportaba, Oscar Gilberto Riva de Neira Ruiz, también quedó detenido. Y gracias a la intervención que ha hecho la Policía Nacional, esta droga no ha logrado salir al extranjero. Presumimos que estaban transportándolo con dirección al aeropuerto, donde presumiblemente iban a ser entregadas a otras personas. Los sujetos serán investigados por presunto delito contra la salud pública por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional.